La morgue del condado de Pima en Tucson, Arizona, ha procesado los cuerpos y restos de 211 personas sin identificar que cruzaron la frontera el año pasado y actualmente hay unas 100 investigaciones en curso. ¿Cambiará la situación después de que la administración Biden anule el título 42 el 23 de mayo? No lo sé, porque el grupo de personas que encontramos fallecidas son grupos de familias que buscan asilo. Suelen ser varones de entre 20 y 30 años, vestidos totalmente de camuflaje, ropa de abrigo y con zapatos cubiertos. Así que ese grupo demográfico puede no cambiar necesariamente en lo que respecta al título 42. El título 42 es una política llevada a cabo durante la pandemia que permite a la patrulla fronteriza expulsar rápidamente a los inmigrantes ilegales por motivos de salud pública. Ha frenado a más de 1.7 millones de inmigrantes ilegales en la frontera sur en los últimos dos años. El jefe del sindicato de la patrulla fronteriza advierte que estará aún más desbordada cuando termine el título 42. Esto es lo que dijo a Fox News en una entrevista el miércoles. Cuando se observa en este momento, ya comenzamos nuestros turnos con el 50% de nuestros recursos que no están realizando actividades de aplicación de la ley. Están en tareas administrativas. Una vez que esto explote, vamos a tener casi 100% de nuestra gente haciendo tareas administrativas en lugar de tareas de aplicación de la ley. Eso va a dar el control total a los cárteles. Es una situación que da miedo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anticipó el miércoles que las cosas empeorarán cuando termine el título 42. Dice que firmarán nuevas leyes en las próximas semanas para prepararse para ello. Si hay contratistas que el gobierno federal emplea para deshacerse de los extranjeros ilegales en Florida, entonces esos contratistas pierden la capacidad de hacer negocio con el estado o con las comunidades locales. Simplemente no lo vamos a hacer. Si Biden está metiendo a los extranjeros ilegales en nuestro estado, vamos a tomar esos autobuses y desviarlos a Delaware y otras jurisdicciones. El gobernador de Florida dice que se debe permitir a los estados manejar la situación fronteriza por su cuenta.